Los ancianos se están llevando la peor parte en el COVID-19, por lo que la doctora María Luisa Pais, especialista en geriatría, recomienda llevar a un médico a los señores de la tercera edad desde el primer malestar físico para evitar un deceso seguro. No estamos poniendo en práctica todo lo que hemos venido haciendo énfasis para cuidar a nuestros mayores. El adulto mayor se nos está complicando y lamentablemente es quien se está llevando la peor parte en esta pandemia de coronavirus de lo que trasciende en nuestro país, Nicaragua. Por favor, hago un llamado a todas las personas que están de responsables de cuido de un adulto mayor que atiendan a las primeras señales de que el adulto mayor presente. Recuerden de que el virus no solo se va a presentar con tos, con dolor de garganta o con fiebre. El virus también se presenta de manera atípica. Un decaimiento en un paciente, una falta de apetito en un adulto mayor tiene que llamarte la atención. Tenés que ponerte en contacto con tu médico de cabecera o con tu médico de referencia para poder decirle qué es lo que está sucediendo y poder hacer un abordaje a tiempo. Siempre digo de que un diagnóstico precoz puede hacer la diferencia para evitar una complicación y por ende evitar un desenlace como la muerte. La doctora Pais lamentó que la población esté haciendo caso omiso a las recomendaciones para prevenir la pandemia y se teme que en los próximos días podemos volver a tener las cifras alarmantes de los primeros meses. Debo de hacer el énfasis y recalcar verdad de que indudablemente julio verdad había sido un mes en el que había logrado bajarse las cifras, se han logrado bajar las cifras como ustedes pueden ver en los hospitales ya se encuentra espacio verdad. Entonces significa que estábamos tomando la mayoría, la mayor parte de la población nicaragüense estaba acatando las medidas. ¿Qué es lo que nos está preocupando a los médicos? De que la lucha que hemos venido haciendo mes a mes se puede caer y lo que esperamos es un rebrote en las próximas semanas. Nos tiene sumamente alarmado esto. Hoy quiero dirigirme a la población en general a decirles de que el virus todavía permanece, todavía no hay cura contra el virus. Debemos de ser insistentes en el cuido, en la prevención porque es lo que va a seguir haciendo la diferencia. No queremos volver al mes terrible, al mes de pesadilla, le llamo yo, que vivimos lo que fue mayo y junio, donde recordemos de que se habían agotado los insumos médicos, donde no se encontraba oxígeno, donde no encontraba un espacio en hospitales. Hoy en día, a pesar de que las cifras han logrado disminuir, pero tenemos que tener mucho cuidado, mucha prudencia a la relativa calma que pueden estar observando ahorita. Para Noticias 12, Castalia Zapata.